Hola amigos, estamos aquí en un video más, haciendo las tortillas, les invito a que se suscriban al canal, les quiero enseñar como es el procedimiento de hacer las tortillas a mano Estamos haciendo tortillas a mano y vamos a hacer la comida, estoy haciendo frijoles y unos, como les dije, el procedimiento del macarrón con almohadras Hoy estamos haciendo las tortillas a mano, les invito a que vean el canal, vamos a estar subiendo en los videos, comentarios, cuenten como están, como han estado, bendiciones para todos Le damos gracias a Dios, dejamos una floría más Aquí, no solo lo estoy grabando, estamos grabando el video para enseñarles el procedimiento de las tortillas a mano Vamos a hacer unas tortillas chapines, no cuesta hacer Miren, vamos aquí, haciendo las tortillas, luego vamos a hacer unos frijoles con macarrones Ahorita vamos a echar el agua y van a ver como quiera el macarron, de delicioso Ahorita vamos a cortar los macarrones, vamos a cortar los macarrones, y luego vamos a poner acá en la caja Creo que son iguales, tamaño es una diferencia Ahora, como pueden ver, los frijoles están bien hechicitos Estamos haciendo los macarrones, como pueden ver, estamos haciendo mucho porque van a venir a cenar Sí, les voy a dar la cuchara Andamos en estado por estado, entonces ahora nos tocó aquí Pero lo bueno es que yo traigo todas mis cosas, traigo ollas, todo para poder cocinar Pero, ahora, a la de las tortillas, bien, como pueden ver, yo ya no las tortillas Luego, aquí quedo los macarrones, pero, a ver, a los macarrones Yo compro todas mis cosas para traer por acá, me cuesta mucho, pero es mejor Estas son las salmónicas que les voy a echar al macarron Estas son las salmónicas que les voy a echar al macarron A ver, quedan delicioso Los invito a que lo vayan en casita Les vayan con pan Y yo cocino este con pan, me male Yo lo traigo de allá de Virginia, donde yo vivo Mami, 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 es muy bien que me dices Ya, muy bien Pues aquí estamos haciendo los macarrones Los macarrones Los macarrones Me voy a echar un poquito de Un somente Lo voy a echar ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven las que? Agarren un poco de sabor Y no tanto porque yo después lo lavo Para que no salga pegajoso Como pueden ver Ahí están los macarrones Los macarrones Aquí están los macarrones Y es que aquí están los macarrones Yo lo ecupe Lo ecupe Lo ecupe